Andaluz Pero estoy mejor sentado Bueno, voy a poner de pie Y ave ave tontería Venga, una, dos y tres ¡Vamos, vamos! ¡Qué bonito Andalucía! Vamos a ponernos serios Que vamos a cantar esto Los andaluzes queremos Volver a ser lo que fuimos Lo que fuimos antiguamente Pobrecitos y masallos Estoy aquí con el compañero de Santifonce ¿Sabías que esto es un cordel? ¿Cordel público? Pues no lo sabía hasta que no me lo has comentado Pues es el cordel de las Cañas o de Guillena 37,4 metros desde el margen del Ribera de Huelva Hasta ahí está el Cañaveral Y aquí estáis viendo las instalaciones Que además coincidía con el paso del ferrocarril de Cala Esa tabea o alcantarillas del ferrocarril de Cala Y que esta empresa, más esa Subministro de Agua Sevilla En una estación de bombeo Ha cortado, en fin Eso es el ejemplo de respeto a las vías pecuarias y a los caminos públicos Aquí lo estáis viendo Música 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 Música